0 Guadalajara Cómo no Es una cenarita Viva, viva, viva Arriba, viva Se le van a ver estas pezas a ustedes Pero acá, por acá tenemos niños Ahí le suena el bote de Mickey, cómo no Mira ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no. Sí, hermano. No, no. No. nunca fuera su cuerpo y no su valor. Muchas gracias Galapa, directamente del video de las flores. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.